Se firmarán dos ejemplares del mismo tenor con su defecto. Hará lo propio por el gobierno de la provincia de Corrientes, el señor gobernador, el doctor Gustavo Adolfo Matés. Por la empresa Jefco, el gerente general, el señor Eduardo Ford. Uno de los primeros viajes que hicimos, que hice como gobernador y el único al exterior, no el primero, el último fue a Brasil, donde estuvimos viendo todo lo que era la parte logística de automotor. Y ustedes vieron que no estábamos errados porque la primera empresa que se está instalando justamente tiene que ver con la logística automotriz. y en el modo de distribuir esa logística. El segundo viaje que hice, lo hice aprovechando que estaba asumiendo el nuevo presidente en el Paraguay. Pudimos ver toda la zona portuaria, el área de Asunción. Y en Asunción pudimos colectar las necesidades que tienen las empresas paraguayas para utilizar los puertos. Nosotros estamos construyendo cuatro puertos en Corrientes. Tenemos proyectados, ya estamos haciendo dos. Están faltando el nuevo puerto de Corrientes, que tenemos que tener una logística realmente inmensa, porque el puerto hoy es absolutamente obsoleto, el puerto de la capital, y estamos por trabajar en la construcción del puerto de Corrientes. Pero la logística, el puerto, es lo que va a mover el trabajo y lo que le va a dar dinamismo a la producción de Corrientes. Gobernador, cuando se habla de competitividad en el mercado global, digamos, la logística es un factor clave para ganar mercado. Sin lugar a dudas, la logística es fundamental. Para que ustedes tengan idea, una logística te hace ganar o perder una guerra. En este caso, la logística te hace abaratar el costo, te hace más competitivo y le da proyección y dinamismo a la empresa. Por eso creo que el gobierno de la provincia ha invertido bien cada uno de los pesos que ha puesto. Y hoy ya hemos recuperado el doble de inversión de la que había generado el gobierno de la provincia con la primera empresa. Va a ser un parque verdaderamente importante si logramos incorporar las otras tres empresas que están interesadas en instalarse en el parque de Paso de los Libros. Pero estamos muy satisfechos y vamos a trabajar en conjunto con la empresa para desarrollar ese parque. Recién el representante para América Latina de la empresa señalaba que tiene una perspectiva positiva de lo que ocurre hoy en ambas economías, en Brasil, en Argentina, señalando que hay movimientos, oscilaciones que ya vio varios y que sabe que si ahora está un poco en un tembladeral, digamos, en algún momento esto va a salir y quieren estar preparados para ese momento. Por eso la decisión de invertir aquí en Corrientes. Sí, y la verdad es que Corrientes estamos aprovechando todo el potencial que tiene. Corrientes es el corazón del Mercosur. Todavía el Mercosur no logró suprimir las fronteras y eso nos da una ventaja para la maniobra logística, nos da una ventaja para la forma de distribuir en territorio argentino los productos que ingresan de Brasil y también nos da la posibilidad de los productos que van de Argentina hacia Brasil de tener un lugar seguro, un lugar eficiente, un lugar donde haya un gobierno provincial que apoya a la empresa privada y que pueda tener y generar empleo de calidad. Ese es el objetivo y, bueno, lo estamos logrando y tenemos que seguir trabajando en ello.